Buenas buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a hablar de todo lo que respecta a minería. Así que si te interesa, quedate en el video. Bien, claramente vamos a hablar de lo que es minería de criptomonedas. Ya hice algunos videos en el canal, te voy a dejar algunos en esta esquinita para que puedas pasar a ver. Pero quiero hablar de algo más concreto que muchos me preguntan. ¿Es momento? ¿Es tarde? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Vamos directo al hueso? ¿Vamos a tirar la aposta? Si realmente es conveniente hacerlo o mejor lo dejamos como algo que ya pasó y vamos a fijarnos a otro tipo de inversiones. Pero antes de decirte la respuesta a esa pregunta, te quiero recordar que estamos muy cerquita de los 100.000 suscriptores. Me pondría muy contento que podamos llegar a esta cifra antes del mes de abril, muy cerquita de mi cumpleaños también. Así que si no te suscribiste, suscríbete. Hablamos de economía y de inversiones. Así que si son temas que te interesan, suscríbete que te va a ayudar muchísimo este canal. No te olvides también de seguirme en Instagram donde actualizo información permanentemente. No te pierdas esa información. Bien, vamos a arrancar directo al hueso. También en la línea de tiempo tienen marcadas las preguntas que voy a responder y las cosas que voy a decir para si quieren ir directamente puedan ir. Vamos al hueso y sencillo. ¿Conviene o no conviene? Conviene en el caso de que vos consigas placas de video y los componentes para armar el aparato este, que se lo llama RIG, mucho más barato de lo que se lo consigue en el mercado, por ejemplo en Mercado Libre o en cualquier página o comercio. Si vos las conseguís mucho más baratos del promedio, no sé, si una placa que está 300 lucas, vos la conseguís 180 lucas, adelante, te va a convenir porque simplemente revendiendo la placa ya recuperás y le ganás a lo que vos pusiste. O sea, si conseguís placas baratas, te conviene. Si tenés de alguna forma, ya sea que tenés la luz subvencionada o sea cual sea el caso, pero podés reducir el gasto de luz, también te conviene. Por otro lado, si la criptomoneda que vas a minar está muy arriba, o sea, su precio es muy alto, también te conviene. Pero vamos a ir a lo más común, porque seguramente vos que me estás mirando no conseguís un muy buen precio de placas de video, la luz la pagás como la pago yo en mi casa, la luz convencional, pagás lo que consumís y probablemente no tengas mucha idea de si está cara la moneda o no está cara la moneda. La realidad es que a día de hoy no conviene. ¿Por qué? Porque lógicamente a medida de que el rendimiento que nos va dando el RIG aumenta, el precio sube. Y ahora en una de las preguntas lo vamos a ir a ver. Así que hoy, si vos hoy me preguntás, si viene un amigo, un hermano, un primo, quien sea y me dice August, ¿me recomendás meterme en minería, comprar placas por mercado libre o en algún comercio y ponerme a minar? Yo le digo no, no lo hagas, hay mejores inversiones simplemente comprando Ethereum, ¿sí? Simplemente con eso o comprando Bitcoin a los precios que lo tenemos hoy, que estamos hablando de unos 56 mil dólares, vas a hacer muchísimo más negocio económicamente hablando que comprando un RIG de minería. Así que si esa es la respuesta que querían escuchar, a día de hoy no conviene. Fíjense qué día es hoy acá abajo, porque capaz que más adelante sí conviene y lo que estoy diciendo hoy no tiene sentido. ¡Chau chau! Pero vamos a dar un poco más de fundamento por qué creo que no conviene, así que vamos a darle paso a las preguntas. Si simplemente querías saber si conviene o no conviene, la respuesta ya la tenés. Vamos a empezar con las preguntas más básicas. ¿Qué es una minera? ¿Qué es un minero? Por así decirlo. Es un aparato que nosotros colocamos placas de video y lo que hace es resolver las transacciones, ¿sí? Completa las transacciones y nos pagan una comisión por eso y por el bloque cerrado. Y la otra pregunta es ¿qué es lo que hace un minero? Bueno, justamente eso. Cuando vos haces una transacción de una wallet a otra wallet, ya sea de una wallet tuya a otra wallet tuya, o le pagas a otra persona, vieron que esa transacción tarda unos minutos o unas horas, dependiendo de la congestión de la red, en llegar de un lado a otro. Ese tiempo que se demora es el tiempo que la transacción pasa por el minero que valida esa transacción para que llegue al destino que nosotros enviamos. Por ejemplo, yo tengo un RIL que está funcionando ahora en otro lugar, no lo tengo en mi casa, y está validando transacciones, validando transacciones, validando transacciones, y a medida que esas transacciones son validadas, a mí me pagan una comisión que me llegan acá, al HiveOS, que lo tengo acá a mi izquierda, que estoy controlando permanentemente mi minero. Bueno, acá me notan un papel los componentes, para que empecemos a hablar un poquito de números, y por qué creo que personalmente no conviene. Actualmente el RIG que les voy a comentar es el RIG que yo tengo en el local, en un negocio que yo tengo, está alojado en ese lugar. Contiene unas placas GTX 580, RTX 580, no me acuerdo muy bien el modelo, pero son las 580. Si ustedes ponen placa de video 580 en Mercado Libre les va a aparecer, y les voy a dejar una imagen acá en pantalla. El promedio aproximadamente están en los 140, 150 mil pesos. Hace nada, diciembre, noviembre del año pasado, las encontrabas por 20 mil, 25 mil pesos. De hecho yo tengo un local de computación, en realidad mi padre tiene un local de computación, y compró algunas para vender y las había pagado 15 mil, 20 mil pesos. O sea, la diferencia es abismal. El motherboard, que es un motherboard que tiene que tener 6 puertos PCI Express, para nosotros poder conectar las plaquitas de video, está en los 50 mil mangos, entre los 50 y los 60 mil mangos. Así que ahí ya entre 5 placas, más o menos, ya tenemos arriba de medio millón de pesos, le tenemos que sumar el madre, que son otros 50, 60 mil pesos. Una fuente lleva, yo tengo dos fuentes de 750, pueden ser fuentes de 800 watts, aproximadamente están en entre los 10 mil y los 14 mil pesos cada una. Por otro lado necesitamos los risers, son unos aparatitos que se enchufan en el madre, los cuales a través de un cable USB se conectan a las placas de video. Aproximadamente también los encontramos entre 2 mil y 3 mil 500 pesos. Recuerden que necesitamos uno por cada placa de video que compramos. Y por otro lado necesitamos el pendrive, la estructura y el aparatito para interconectar las fuentes y que estas dos fuentes puedan conectarse a la placa madre, así alimentamos todas las placas de video. Que entre estructura, pendrive y ese cosito, calcular unos 2 mil 500, 2 mil pesos más, 3 mil pesos más, con toda la furia. Vamos a sacar cuentas, tenemos. Bien, acabo de hacer toda la cuenta y si compramos todos los componentes por Mercado Libre, como les mostré, aproximadamente el precio del rig nos quedan 969 mil pesos. Prácticamente un palo. Por eso les digo, capaz que ustedes consiguen armar un rig por, no sé, 500 mil, 600 mil, 400 mil pesos, pero consiguiendo unos costos impresionantes porque quizás tienen algún contacto o alguien que se las vende muchísimo más barata. Yo les estoy diciendo los precios de Mercado Libre al cual Doña Rosa puede acceder. Y por esa inversión que nosotros hacemos de aproximadamente un millón de pesos, estamos sacando 72 mil pesos por mes. Si nosotros hacemos una simple cuenta como una división, nos da que aproximadamente tardaríamos 14 meses en recuperar la plata que pusimos. Eso significa que tendríamos que esperar más de un año para recuperar nuestra inversión. Tenemos un ROI de 14 meses y en esos 14 meses puede pasar que Ethereum, que es la moneda, caiga. Puede pasar que suba mucho la dificultad y por ende minemos menos cantidad. Puede pasar que, no sé, tengamos algún problema de electricidad o lo que sea. O sea, hay riesgos, no es que es todo gratis. O sea, hay veces que pasa algo y yo me tengo que ir a solucionarlo. No es ese de tirar plata al aire y todos felices y la máquina de hacer plata. No es así, la realidad no es esa. Como les digo, si ustedes consiguen los componentes más baratos, todo bien. Si consiguen estos precios, no es recomendable. Además de entender la evolución del costo, lo que les mencionaba antes. En enero conseguíamos el RIG por 3.000 dólares. Ya en febrero lo conseguíamos por 5.000 dólares, una diferencia de un mes. Pero, ¿qué pasó? Subió mucho el valor de Ethereum. Y hoy en marzo los RIG los conseguimos aproximadamente por 8.000 o 9.000 dólares. Así que fíjense la evolución del precio en cuanto a la evolución también del precio de la moneda. La realidad es que la experiencia y el aprendizaje, digamos, o la ganancia es más lo intelectual o lo aprendido a la hora de armarlo que lo económico en sí. Uno aprende un montón de cosas. La realidad es que si no sos del palo de sistemas y no te gusta la informática, te recomiendo que ni te metas. O sea, tenés que entender cosas más de programación, lenguaje de programación, algo básico. Cómo configurar un IP, cómo conectar las cosas, interconexión de fuentes. O sea, hay cosas que uno tiene que conocer. Si vos sos una persona, un médico o un contador y no sabés ni qué es un micro USB o un USB, salvo que consigas algún familiar que te lo traiga armadito y te lo ponga ahí para vos, te recomiendo que ni te metas porque vas a tener más dolores de cabeza que otra cosa. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que se tiene que encontrar en un lugar refrigerado. Estos aparatos normalmente, no normalmente, suelen levantar temperaturas bastante elevadas. Así que genera calor, también hacen ruido. Así que si están en un ambiente muy silencioso y querés mantener ese silencio, no podés colocarlo en ese lugar. Tiene que estar en un lugar adecuado que mantenga el frío. Pero bueno, ya hablamos de un montón de cosas que creo que les sirvió bastante para poder tomar la decisión de si sí o si no. Les quiero mostrar una página muy buena que se llama What to Mine, que nos da el valor que nosotros vamos a conseguir, la cantidad de guita que nos van a dar por las placas que nosotros ponemos. En la página podemos poner, qué sé yo, si yo compro 6 placas 580, ¿cuánto Ethereum, cuántos dólares me va a dar esto por día? Así que vamos a ir ahora, no, ahora no lo vamos a hacer. Vamos a ir a verlo al canal de Norber, que lo vamos a estar viendo en la pestañita que tenemos acá arriba o en la descripción. Les voy a dejar el video de Norber que nos va a mostrar esta página desde el primer punto hasta el último punto, cómo podemos saber cuáles son las ganancias que vamos a tener por cada una de estas placas. Recordá que si el video te gustó no te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle a me gusta, que me ayuda un montón. Espero que les haya servido, chicos. Nos estamos viendo en el video del jueves. Muchísimas gracias por verme. Chau, chau.